Hola chico bestia presente, ahora a la cama, después operación mágica, esto es Cartoon Network. Ahora Dragon Ball Z, después la baruta. Aquí número uno, ahora Mirmos y Bank, después Mansión Foster para amigos imaginarios. ¡Atención chicos del barrio! Misión, no perderse este Cartoon. Ahora, los sábados secretos, después el espectacular Hombre Araño. Ahora, los chicos del barrio. Después, más de los chicos del barrio. Ahora, teatro Cartoon. Después, los chicos del barrio. Esto es Cartoon Network. Ahora, historias de fantasmas. Después, Dalila y Julius. Esto es Cartoon Network. Ahora, Tsunami. Después, Natya. Esto es Cartoon Network. Ahora, Pokémon. Después, Mansión Foster para amigos imaginarios. Ahora, Pokémon 11. Después, las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Ahora, las chicas superpoderosas. Después, Poyitos Kung Fu. Ahora, Poyitos Kung Fu. Después, Pokémon 11. Ahora, Pokémon 11. Después, Duelo Shaolin. Ahora, Duelo Shaolin. Después, Cinemanía. Ahora, los chicos del barrio. Después, Ben 10. Ahora, las chicas superpoderosas. Después, Duelo Shaolin. Después, Duelo Shaolin. Ahora, Batman. Después, Superman. Esto es Cartoon Network. Ahora, las aventuras de Silvestre y Piolini. Después, Soy la Comadreja. Esto es Cartoon Network. Ahora, Locos 16. Después, Adult Swim. Esto es Cartoon Network. Ya viene Fútbol Callejero. Ahora, Dragon Ball. Después, Dragon Ball Z. Ahora, Ben 10. Después, Naruto. Soy Eduardo. Ahora, Pokémon. Después, Bochachun. Y mí, votar por Madame Foster. Mande aquí. Ahora, Locos 16. Después, Adult Swim. Programa para adultos. Uy, qué aburrido. Ya viene Isla del Drama. Ahora, las chicas superpoderosas. Después, Coraje, el perro cobarde. Ahora, Coraje, el perro cobarde. Después, Duelo Shaolin. Después, Duelo Shaolin. Ahora, Duelo Shaolin. Después, Los Jóvenes Titanes. Ahora, Los Jóvenes Titanes. Después, Liga de la Justicia Ilimitada. Ahora, Liga de la Justicia Ilimitada. Después, Hombres X, Evolución. Aquí, Eduardo. Ahora, Duelo Shaolin. Después, Ed, Ed y Eddy. Esto es el Cartoon Network. ¡Vitual! No hay burbujas. ¿Ahora qué hay de nuevo Scooby-Doo? Después, Oquamon. ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Gracias!